...de todos los españoles que como Quijotes la llevarán ya siempre en sus mentes. Con todos ustedes, María Antonia Abad Fernández. Hoy más que nunca y por derecho propio, Doña Sara de la Mancha. Señoras y señores, para mí es una gran emoción encontrarme esta noche inaugurando el Teatro Cervantes de mi pueblo. Yo me siento muy orgullosa de ser de Campo de Fleta. Limpiando mesas y veladores, quien viviendo horas enteras para la luz a los señores, pasan su vida las camareras, limpian mesas y veladores, quien viviendo horas enteras para dar gusto a los señores. Limpiando mesas y veladores, pasan su vida las camareras. Venga usted pronto que tengo frío y yo quisiera reaccionar con un poquito de su cariño muy calentita. Voy a quedar al mar. Te pide un cliente y al servirle el té a la camarera le dije... ¡Echa te! ¡Echa te! ¡Echa te! ¡Echa te! ¡Echa te! ¡A la cama! ¡A veras le dije! ¡Echa te! 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 Échame, échame a la cama, arena, le dice, échame, échame, échame a la cama, arena, le dice, échame. Yo soy alegre y cariñoso, dice que no tiene prisa, dice que no tiene prisa, o sea que voy a seguir aquí. Y su cliente me necesita, está dispuesta a enamorar, échate, échate a la cama, arena, le dice, échame, hola, échate, échate a la cama, arena, a la cama, arena, le dice, échate. Ahora para todos aquí que están viendo la televisión, todos aquellos, aquel público, aquellos cristalenses que están viendo la televisión, en todos los sitios aquí en el campo de Inglaterra, les voy a dedicar este trocito de canción para todos ellos. Yo soy alegre y cariñoso, una muchacha muy servicial, y su cliente me necesita. Estoy dispuesta a enamorar, estoy dispuesta a enamorar, échate, échate, échate a la cama, arena, échate, 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 échate a la cama, arena, y la cama, la otra, cara, le dice, échate, échate, échatea, échatea. Es respuesta a enamorar Échate, échate A la cama, a la reira, le dice Échate, échate, échate ¡Uh, tres manos! A la cama, a la reira, le dice ¡Ay, mujer, no seas tonta! Échate, échate Gracias 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 Yo de verdad que no sé cómo No sé qué deciros pero Yo tengo que dar las relaciones Gracias 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 Señoras y señores Tengo que dar las gracias 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 Con el homenaje El aplauso de Campo de Cristana ¡Viva Campo de Cristana! ¡Viva Campo!